¿Qué os iba a decir yo hablando así un poco de videojuegos? Star Wars Outlaws La propia Ubisoft ha dicho que hay un error en el juego que lo van a cambiar, que lo van a modificar hacen autocrítica y el error consiste en que las primeras misiones tienen momentos de infiltración, de sigilo que consideran que son injustas con el jugador o demasiado difíciles, ¿vale? Yo he jugado sin parche día uno he jugado esas primeras misiones de infiltración y a ver, sí que es verdad que tienen un puntito de dificultad que te detectan unas cuantas veces hasta que lo haces del todo bien pero a mí no me parece que sea un error o sea, no me parece mal no me parece algo súper, súper, súper complicado simplemente tiene un puntito de dificultad y si la cagas, pues te pillan, ¿vale? es al principio del juego pero yo no le veo el problema nos estamos quejando siempre que queremos dificultad en los juegos y cuando te ponen dificultad nos quejamos y al final la compañía cede y lo cambia con un parche pues yo si fuera Ubisoft lo dejaba como está ¿y tú qué piensas?